¿Estás grabando? ¿Estás tomando una foto? Cántalo Me has mirado ya con tus ojos de amor Y hoy los siento tan lejanos No pude resistir toda la tentación De tenerte conmigo aquí a mi lado Pero es que pasará un tiempo En donde tú tendrás que irte Pero es que pasará un tiempo En donde yo voy a sufrirte Empieza la maldita espera Que es donde yo voy a pensarte La espera nunca se termina Empieza a desesperarme Tan lejos estás de mí Y nada sé de vos Sé donde andarás y sufro La vida nos unió y así nos separó Solo queda un pensamiento Pero es que pasará un tiempo En donde tú tendrás que irte Pero es que pasará un tiempo En donde yo voy a sufrirte Y empieza la maldita espera Y empieza la maldita espera Que es donde yo voy a pensarte Y nunca se termina Y nunca se termina Y empieza a desesperarme En donde tú ateles ¡Viste el dolor! Y nunca se termina Y nunca se pierde Y nunca se termina Y nunca se terminan Gracias.